Saludos mi gente y bienvenidos al episodio 138 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Omar Cabrera y Ángel Martínez. Recuerdo que puedes suscribirte al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio y Spreaker. También puedes conseguir nuestro contenido en YouTube. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es el Season Preview, la temporada del 2023 del Balonceto Superiore Nacional. Ya vamos a estar hablando de cada uno de los equipos. Son 12 equipos, vamos a estar hablando por episodios. Vamos a hacer tres episodios de Season Preview y en cada episodio vamos a hablar de cuatro equipos. Y en el día de hoy de este episodio, el volumen uno del Season Preview, vamos a estar hablando de cuatro equipos y los cuatro equipos serán los Capitanes de Recibo, Atléticos de San Germán, Mets de Guaynabo y Grises de Humacao. Vamos a estar hablando de las plantillas, varios movimientos de impacto, vamos a mencionar subdirigentes y en fin, verdad, nuestra expectativa a lo que será, verdad, este, pues obviamente, pues como nosotros vemos este equipo para mirar a la temporada del 2023. Quiero hacer la salvedad, verdad, que más adelante, ya cuando terminemos la recopilación del análisis de cada uno de los equipos, nosotros vamos a estar sacando un Power Rankin donde vamos a estar enumerando quiénes nosotros pensamos que va a quedar número uno al número doce y pues obviamente ahí podrán verlo, verdad, vamos a trabajar un arte donde esto va a estar saliendo en nuestras redes sociales y más adelante pues vamos a hablar un poquito, verdad, de nuestra expectativa a nivel general de la temporada, qué equipos hacen los playoffs, qué equipos no y cosas así, verdad. Obviamente, pues dentro del análisis de cada equipo, pues siempre vamos a mencionar, verdad, que nosotros tenemos en mente si el equipo, pues obviamente pensamos que va a estar en la contienda para los playoffs y si no, verdad, pues más o menos vas a tener una idea, verdad, de qué nosotros pensamos de cada uno de los equipos, pero luego cuando saquemos ese Power Rankin, verdad, pues vamos a estar enumerando del uno al doce. Quiero, verdad, mencionar que cuando hicimos el Power Rankin de la temporada 2022, los tres panelistas que ven aquí, nosotros pegamos siete de los ocho equipos que hicieron los playoffs, verdad, hicimos súper bien en el Power Rankin, el único equipo que no pegamos, los tres fue Carolina, verdad, en ese momento cuando entró la temporada 2022, si no recuerdan, verdad, pues estaba la incertidumbre que iba a pasar con George Condi, sabíamos que George Condi estaba estudiando en ese momento y que iba a estar jugando part-time durante el transcurso de la temporada porque durante los juegos de la semana, verdad, de lunes a viernes, pues no iba a poder estar disponible porque iba a estar de viaje, iba a estar jugando en los Estados Unidos, verdad, iba a estar estudiando en Estados Unidos y pues por ende, verdad, no iban a tenerlo full-time y obviamente pues también estaba la incertidumbre de Tremont Waters, hubo disponibilidad, etcétera, etcétera, y pues en el momento que grabamos y sacamos ese Power Rankin, dado a las, pues en las incertidumbres con el equipo, no los hicimos, verdad, no nos metimos a los playoffs, mucha gente había mencionado, verdad, que habían dejado a los Atléticos de San Germán fuera de los playoffs, nosotros no fuimos uno de ellos, verdad, nosotros los tres los tuvimos en los playoffs, incluso cuando usted mira el season preview del año pasado de 2022, nosotros hablamos muy bien de los Atléticos de San Germán, mencionamos que, pues, nos gustaba mucho el nombramiento de Dick Asiano como su dirigente, incluso nosotros anticipamos, el compañero Martínez había anticipado de antemano, verdad, de que Dick Asiano podría estar en los Atléticos de San Germán como su dirigente en propiedad, verdad, porque cuando empezábamos a mirar las diferentes plazas disponibles, pues hacía mucha lógica de que Dick Asiano ocupara esa posición, verdad, y pues mira, en fin, se dio la oportunidad y pues vimos los movimientos que hicieron y yo creo que fueron unos movimientos bastante exitosos, verdad, y pues sabemos que, la historia dice, verdad, que obviamente finalizaron en la serie final, hay que ser honestos, tampoco pensábamos que iban a llegar tan lejos, muchas cosas se alinearon a su favor, verdad, para que eso pasara, pero hicieron un tremendo trabajo, así que arranquemos esto rápidamente, verdad, y entonces hablemos un poquito y comencemos con los grises de Macao, verdad, los grises de Macao, pues al momento de la grabación su apoderado es Roberto Roca, su dirigente es Wilhelmus Kanen y entonces pues ellos, verdad, de igual manera, pues tienen, dentro de su proceso de refuerzo, van a tener a Jarnice Tima, tienen a David Stockton y tienen a Timothy Source, verdad, esos van a ser los tres refuerzos que al momento de grabación ya han sido confirmados dentro de, verdad, de este equipo de los grises de Macao, equipos que obviamente el año pasado finalizan con marca de 8 y 24, ellos quedaron, verdad, en la última posición en la sección B, lo cual fue bien curioso, verdad, porque ellos durante el transcurso de la temporada, ellos habían cambiado su pick de primera ronda de esta temporada, lo habían cambiado a León de Ponce y después eventualmente finalizan teniendo, verdad, el, verdad, pues que sabemos la historia de todo lo que estuvo aconteciendo en esa parte, verdad, pues que terminan con Trent Frazier y pues toda la situación. Pero muy bien, los grises de Macao de Lleno, tienen a David Sampana, tienen a Lina, tienen a Darian Spotsville, tienen a James Monty Scott, tienen a Ernesto Rodríguez, tienen a Tamach Parker Rivera, tienen a Ezequiel Colón, tienen a Melvin Millett, tienen a Jorge Matos, tienen a Alexander Capos, tienen a Giovanni Pastrano, tienen a Lorenzo Jenkins, tienen a Gabriel Berardo y tienen a José Pérez, verdad, ese equipo que al momento, pues, tienen, esa es la plantilla completa de los grises de Macao, verdad, y en conjunto con los tres refuerzos, pues, que tiene ese equipo este año, es el único equipo con tres refuerzos entrando a la temporada de el 2023. Martínez, ya habiendo mencionado esto, verdad, mencionamos a su dirigente, mencionamos, verdad, y no lo mencioné de lleno, verdad, hubo muchos cambios en este equipo, verdad, desde el tope, desde el apoderado, dirigente y todo esto de este equipo ha cambiado. Yo creo que si uno de los panelistas más vocales de este equipo ha sido tú, tú has dicho directamente que no has sido fanático de la forma en que los grises de Macao se han movido en pasadas temporadas, específicamente dos temporadas, verdad, ha sido bien crítico con ellos, ha sido bien crítico, verdad, ha señalado la falta de seriedad en la franquicia, la de los movimientos y las cosas que han tenido disponibles. Hemos visto cambios bastante favorables, en mi opinión, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Qué tú piensas de los grises de Macao del 2023? Bueno, primero quiero decir que por fin ya huele a BCN, así que estamos muy contentos por eso. Amén por eso, amén por eso. Eso es así. Mira, yo a veces está este famoso cliché y yo entiendo, verdad, cuando antes de comenzar una temporada tú ves a todos los expertos en BCN, analistas, tú ves a la prensa hablando, esta es la super temporada y siempre vienen con lo mismo. Pero, y siempre te quieren vender que no hay equipos malos, pero esto no es cierto. Siempre estas últimas dos temporadas, esta poca vergüenza que había en un Macao, pues obviamente deslucía el balance de la liga, porque ya ustedes saben que cuando jugabas contra un Macao, sobre todo cuando estabas en tu casa, era una pela segura. Ya tú esperabas, ya tú estabas esperando el cuarto cuarto, no era si vas a ganar, era por cuánto. Pues qué sucede. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a un Macao, se llama el señor Roca. Yo creo que empezando por ahí, ya él ha sido campeón, ha sido apoderado de un equipo campeón con los Piratas de Quebradilla. Él ya está. Me encanta la firma del dirigente, ¿verdad? Para hablar con estos muchachos. Y yo creo que aquí la clave es que tienen tres refuerzos. Obviamente, cuando veíamos temporadas anteriores, al hijo del apoderado, que no podía jugar BCN, pues era como un papelón. Es interesante. Al traer a Stockton, ya estás asegurando ahí, quizás no, que no vas a hacer el ridículo. Ya uno ve un proyecto serio, sabemos qué clase de jugadores es Stockton. Es interesante. Hace mucho tiempo, no recuerdo hace cuánto, fue que vino la última vez, el último refuerzo europeo como tal. Este señor que tú mencionas, Janis, ¿verdad? Es de Letonia. Nunca lo he visto en el BCN, no sé, hay que probarse aquí, ¿verdad? He visto su carrera, que tiene experiencia en Europa. Nos hace recordar, ya han habido otros europeos, aquí jugó Bruno Zundo, con el equipo de Ponce, aquí jugó Johan Petro, con el equipo de Guaynabo. Los europeos no son ajenos, ¿verdad? Al BCN, así que es interesante. La firma del centro, brasileño, Ceyonce, viene a jugar de la Liga de Australia. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo combinan este refuerzo y cuánto pueden aportar para la causa de un Macau. Ese bascual de Galli Berardo con Stockton me gusta. Obviamente, yo esta temporada, si me preguntabas el año pasado, yo veía tres tipos de equipos. Los equipos que estaban por nada, uno de ellos posiblemente era un Macau, y yo veía también así a Mayagüez. Equipos que estaban peleando por playoff, que era prácticamente la mayoría de los equipos, y quiénes eran los verdaderos contendores al campeonato, que yo solamente veía dos equipos del año pasado, que era Arecibo y era Bayamón. Fuera de eso, para mí eran solamente contendores a playoff, a ver qué sucede. Este año yo veo que hay contendores al campeonato, y yo pienso que fuera de los contendores al campeonato, todos los demás equipos, yo veo programas serios, y veo algo serio, incluyendo a Mayagüez, incluyendo a, obviamente, en este caso, Macau. No estoy diciendo que Macau puede hacer los playoff, pero hasta el momento de la grabación, con la información que tenemos hoy, esto puede cambiar, pueden haber cambios de refuerzos, que nunca lleguen, que lleguen tarde, cambios, lesiones, no lo sabemos, pero hasta el momento de hoy, yo no pienso que Macau sea el peor equipo, el equipo número 12 del stand-in, yo no pienso eso. So, el que yo pienso que está por debajo de ellos, no está en esta grabación, no lo voy a decir, cuando llegue el momento que toquemos verdad en el nombre del equipo, yo lo voy a decir, este es el equipo que yo pienso y por qué está por debajo de Macau. Si Macau es el 11, pues vamos a ver, pero yo creo que, yo creo que este equipo de Macau, pues sí me gusta, yo creo que es algo serio y los tres refuerzos es clave. O sea, cualquier equipo que tenga tres refuerzos y la peguen por lo menos con dos y uno haga algo, es equipo que va a dar pelea. Los huevos en Macau, si empiezan a ganar juegos y las fanaticadas se pompean y este equipo, Stockton es una persona que trae fanáticos, el equipo se pompea, ¿verdad? Y pueden meter de vez en cuando dos mil personas en esa cancha porque facilidades preciosas tienen. Yo creo que este equipo le puede, yo creo que le puede ir bien. Fortalezas del equipo se ven bien sólidos en mi opinión en las tablas, ¿verdad? Yo creo que están bien cubiertos con el mollero. Debilidades, pues me gustaría un poquito de más de Power Offense, ¿verdad? Fuera del cuadro regular habría que ver quién alza la mano ofensivamente me refiero cuando hablamos de, ¿verdad? De venir del banco, vamos a ver si Lorenzo Jenkins cuánto ha progresado, ¿verdad? En el forward de 6-7, cuánto ha progresado de esta temporada para acá. Tiene jugadores que van a ir del banco, son atléticos, van a defender, pero la única parte que le veo en la debilidad de este equipo pues es eso, es su Power Offense viniendo del banco. Así que vamos a ver, pero sin duda alguna, tremendo upgrade y yo no creo que van a ser solamente unos participantes y que van a coger pelas de 30 todas las noches, yo no estoy de acuerdo. El año pasado sí lo fueron, esto lo hace interesante porque yo sé que para muchas personas son el equipo número 12, quizás el 11, así que si este equipo de Humacao es el 11 o el 12, sí va a haber guerra este año en el BCN y no van a vender fácil las derrotas, las derrotas, así que pues, pero sí, definitivamente sí veo, espero que ganen más de seis juegos este año. El año pasado, ¿verdad? Omar se ríe porque el año pasado si ustedes van al Season Preview y esto tú puedes buscarlo por equipo, nosotros, ¿verdad? Hicimos un episodio completo, hicimos igual que este año, hicimos tres episodios, dividimos en cada episodio cuatro equipos, pero después hicimos como que unos clips, ¿verdad? Específicamente de cada equipo para que obviamente yo sé que los fanáticos de las franquicias en particular pues no van a estar pendientes que si tú eres fanático de desfajarlo no van a estar pendientes de que yo pienso de Humacao ni así sucesivamente, ¿verdad? Y estos dos señores se fueron casi a las pescosas de quién iba a quedar último si Humacao o otro equipo, pero bueno, en verdad fue la conversión más larga, más insignificante en la historia de todo. Está voluntad porque yo creo que Humacao llegó último, pero yo no me acuerdo ni quién fue el, ni quién fue el once, no me acuerdo. Estuvo brutal, estuvo brutal, pero bueno, en fin, Omar, Humacao, ¿qué piensas de ellos y las movidas que tuvieron en estos season? Buenas noches, muchachos. David Stockton lo confirmaron para empezar porque entiendo que habían anunciado otro refuerzo por él que era el muchacho que había jugado con Guaynao y con Mayagüez que jugó con los Lakers que el de Guaynao hasta hoy, ¿verdad? Basado en la información de la guerra del BCN que siempre nos tienen al día, pues el refuerzo que tienen son los tres que mencionamos y está David Stockton. De hecho, te lo digo porque San Germán viene, Mason y Jefferson vienen tarde y ya tienen quién va a ser el que va a llegar lo que llega a él. Pero Roca salió en el nuevo día diciendo que Duay tú sabes pronunciar lo mejor que voy a escuchar. Drive Bikes. Drive Bikes iba a empezar la temporada. ¿Qué pasa? Drive Bikes lo anuncian como para reforzar en Venezuela la semana pasada y pues la gente dirá, pues, ¿vendrá cuando termine Venezuela? No, Venezuela empieza cinco días antes que el BCN. Sí, cobran simultáneamente el otro día. Exacto, no sé, entonces, ¿en qué estatus está? Obviamente, a mí en cierto sentido me hubiera gustado, no sé si finalmente va a empezar la temporada, pero yo entiendo que Drive Bikes es un poquito mejor, le cae quizás mejor a este equipo de Macau que Stockton, pero me explico por qué. Si tú ves los refuerzos, los refuerzos, unos europeos, no sé si es de Larvio o de Letonia, ahí me confundiste porque quiero ver pues Dimas, ¿verdad? ¿Qué se llama? Giannis, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Él se llama Giannis Tima. Él, ese muchacho, ya es veterano ya, él jugó, ha jugado en la G League, ha jugado en Australia, obviamente ha jugado en Europa, se ve que es un, definitivamente es un tipo de 6-7, es tirador, pon la bola en el piso, si comparas videos y ves lo que hacía en Australia para el 2017-2018 y lo que hizo en Summer League el año pasado pues como que se ve un pasito más lento pero se ve que es un jugador inteligente que puede meter bola en el DCN pero no es un creador de su propio tiro igual el centro que es brasileño entre comillas porque él jugó cuatro años de universidad en Estados Unidos es brasileño americano pero también típico jugador centro brasileño que cuando hace el pick and roll rolea hacia afuera trata de tirar de tres es un muchacho más joven es atlético en ese sentido los puede ayudar pero tampoco parece que crea su propio tiro entonces por lo menos Dwight porque nunca voy a poder decir el apellido si crea su propio tiro es un combo que ha tenido muchísima experiencia en todos lados ha jugado en B.A. y quizás yo entiendo que eso es exactamente lo que le hace falta a Humacao un tipo que meta la bola porque es que los jugadores de ellos nativos pues yo sé que todo el mundo o sea hay mucha gente por ahí fanática de Gaby Velardo pero para mí un equipo bueno con Gaby Velardo es el equipo que Gaby Velardo viene del banco quizás es el sexto hombre quizás a calentar pero él empezando en la dos pues para mí es un poquito difícil ¿qué pasa? si tú traes Stockton a pesar de que Stockton es un matador mete la bola en el clutch etcétera pero pues tienes tres refuerzos que no necesariamente se le hace bien fácil crear su propio tiro a ninguno de los tres entonces si tú no tienes un nativo que meta bola pues chévere ellos van a llegar al final del juego van a llegar bien cerca pero y cuando las millas cuentas ¿quién le va a sumber? y esa es más mi preocupación con ellos obviamente hay que hacer la mención a este equipo pues lo está construyendo José Juan Barea él definitivamente sabe más que yo lo que está haciendo y es un equipo que definitivamente se ve que va a mover muy bien la bola y por eso hay que darle el beneficio de la duda pero hasta que yo no ve esos tres refuerzos jugar aquí pues para mí están dos honestamente y no tanto porque los refuerzos sean buenos o malos pero con el personal que ellos tienen ahora mismo sin probar en ese banco porque inclusive Capo que sí está teniendo experiencia allá afuera también es un centro que rolea hacia afuera y tira de tres y está poniendo doble dígito en punto en muchos de los juegos pero honestamente yo no veo que ellos tengan el el material nativo para que si los tres refuerzos no matan ellos ganen juego pero veremos a ver ojalá me hagan quedar mal es una plaza bien buena y estoy bien feliz que Roca pues se haya hecho cargo de la franquicia y tenga un dirigente también muy bien bueno como Julio Muscánez por lo menos eso quiere decir que vamos por el lado correcto yo estoy de acuerdo en el punto de vista de verdad de que a nivel de pues la reestructuración a nivel desde arriba verdad desde el apoderado el dirigente y todo es bien favorable verdad lo que lo que tenían en un mercado la pasada temporada era un fiasco y realmente pues como dice Martínez verdad cuando tú tienes a un apoderado que nombra a su hijo como el refuerzo y el hijo no del grado y eso se ve a legua verdad este chamaco no maten macum verdad este está difícil está reforzando y está jugando minutos para colmo de mal o sea no hay una justificación que valga verdad es una payasería y le resta al municipio le resta a su fanaticada al equipo a la liga o sea realmente era un fiasco y finalmente pues tiene ya verdad un apoderado que ha sido campeón como dijo Martínez en el balón supernacional con los piratos de quebradillas tiene un dirigente que es experimentado que realmente tiene experiencia con equipos jóvenes a mí yo estoy de acuerdo como más en el sentido a mí no gusta el nombramiento de David Stockton yo creo que David Stockton está sumamente overrated en esta liga verdad cuando tú miras a David Stockton a nivel de de lo que ha hecho como cuando hizo con White Now pero obviamente la gente típico fanático siempre va a ir el box score va a ir al box score y va a decir ah mira el número pero si tú miras esa temporada de White Now David Stockton fue probablemente el armador que más juegos le votó a su equipo durante el transcurso de la temporada especialmente en Clutch Moments el año anterior a eso ellos se eliminan con una jugada donde Ángel Rodríguez literalmente le quita la bola de las manos y se van en rompimiento es un jugador que tú no que por lo menos lo que ha demostrado hasta el momento en esta liga es un jugador que tú no puedes sentir si eso es tu armador inicial tú no puedes sentir la tranquilidad de que la bola esté en manos segura de verdad que no y pues realmente cuando tú miras su trayectoria en la liga en el balcón supernacional con los Mercedes Guaynabo y tú miras que los Mercedes Guaynabo llegan a una final pero llegan a una final sin él porque cuando ellos él se va del equipo es que el equipo realmente empieza en ascenso y a ganar juegos pues realmente pues tú dices pues cuán bueno realmente es él porque hay jugadores que ponen números pero que no necesariamente impactan el juego favorablemente son dos cosas diferentes no se escribe igual verdad y pues a veces la gente simplemente va al bosco y te dicen no no es que tú no puedes decir que el jugador es malo miren los números pero están ganando juegos porque una cosa a veces no se no se transiciona a eso realmente es bastante complicado verdad ver cuál es la expectativa de este equipo porque como dice Omar pues hay mucha incertidumbre hay muchos nombres de estos jugadores que tú realmente no sabes con quién cuenta y con quién no verdad qué jugador va a jugar bien y qué jugador no pero sí tenemos muchas cosas favorables del equipo sabemos lo que David Stockton es no es un mal jugador no es que tampoco sea un jugador porquería no lo es un jugador que te va a poner el número pero que obviamente cuando tú miras el colectivo de ese equipo pues la pregunta de Omar es válida realmente David Stockton es el jugador que Humacao necesita o simplemente Humacao fue a buscar un jugador de renombre obviamente porque David Stockton sí va a atraer fanáticos porque tiene un jugador de renombre punto y si tú le metes al papá un día ahí en la cancha viendo un juego pues más todavía ¿entiendes? a nivel de marketing pues hace mucho sentido un jugador de renombre la gente lo conoce a diferencia de si tú estás de tres jugadores de Europa uno de Brasil otro de Latinoamérica pues y tú no tienes nombre pues realmente Humacao pues a pesar de que a lo mejor pueden ser mejores fit pues tú no sabes qué esperar tienen buenos jugadores tienen un buen equipo tienen a Tamás Jorge Rivera que lo hemos visto por la selección nacional de Puerto Rico sabemos lo que es no es una superestrella es un jugador que te josea que te va a traer muchos puntos sucios a nivel de de su joseo rebote ofensivo y su fogosidad ¿verdad? tienen a Alexander Capos que yo creo que muchos puertorriqueños están bien deseosos de que se desarrolle ¿verdad? para el bien no solamente de la franquicia pero más bien más que nada por la selección nacional de Puerto Rico y pues vamos a ver qué pasa ¿verdad? yo no tengo muchas expectativas con ellos ¿verdad? yo creo que los tres estamos bastante claros de que de expectativas no es que van a ser los playoffs ¿verdad? no sé en qué punto al momento ¿verdad? los voy a clasificar en el Power Ranking porque pues como dice Martínez pues hablamos en base a lo que es el momento de la grabación ¿verdad? lo que se ha mencionado hasta el momento los refuerzos que se han mencionado pues siempre existe la posibilidad de que los jugadores no puedan llegar el primer día del torneo por compromisos en el exterior etcétera pero el momento de la grabación pues mirando la plantilla cómo está y sabiendo ¿verdad? lo que hemos visto a nivel de los refuerzos en los videos lo que sabemos de Devis Doctor lo que sabemos que está Marquard Rivera y los muchachos pues uno dice ok pues esta es la que hay vamos a ver vamos a ver qué pasa pero Marquard definitivamente que es un equipo que pues está ahí en veremos ¿verdad? vamos a ver cómo le va la vuelta pero definitivamente que es un equipo bastante interesante a nivel de pues de de lo que viene ¿verdad? están subiendo vienen en ascenso me gusta lo que está viendo se ve más seriedad y eso es algo positivo para la ciudad y para ¿verdad? y para su fanaticada pues que definitivamente que en los pasados años no podíamos decir lo mismo así que por lo menos en esa parte pues hay cosas positivas pasemos al próximo pasemos al próximo equipo del episodio ¿verdad? y es el equipo de los Mets de Guaynabo este equipo pues ¿verdad? a nivel de la pues de lo que es el la estructura pues los apoderados no han cambiado siguen siendo Mark Grossman y Mark Linder ¿verdad? que son dos americanos que están viviendo en la isla ¿verdad? entre comillas y pues están por ahí ¿verdad? y pues por lo menos pues han sido responsables con el equipo le han metido chavos le han dado cariño fueron una final hace dos temporadas ¿verdad? y han tratado de ser competitivos ¿verdad? han traído mucha experiencia de Estados Unidos sabemos que en un momento trajo a a Coach Greenberg ¿verdad? que fue el dirigente pues que acaban de reemplazar lo reemplazan este año con Xavier Salas que es otro dirigente americano ¿verdad? que pues honestamente es bien interesante este dirigente porque mirando el emo de él y mucha gente pues no entenderá qué esperar de él pues esperen velocidad este dirigente va a traer velocidad ¿verdad? he tenido la oportunidad de ver un par de prácticas y el equipo lo que viene a correr tratar de jugar agresivo duro correr ¿verdad? tratar de apostar a la velocidad y a la juventud del equipo ¿verdad? tiene un equipo bastante interesante pues veremos a ver qué pasa ya Ed Davis se reportó a practicar ¿verdad? que es uno de los refuerzos que estuvieron anunciando Ed Davis jugador que jugó el lencido con los North Carolina Talheres después jugó en el NBA con múltiples equipos un jugador harto no es muy ofensivo es un jugador negociador que te va a ayudar en la parte defensiva y en los rebotes ese es su juego no es un jugador que te va a promediar 30 puntos por juego eso no es Ed Davis y por último y por su próximo refuerzo ¿verdad? que lo vimos el año pasado con los Mercedes Guaynabo Ed Mitchell Creek este chamaco pues sí es un mete bola profesional ¿verdad? el año pasado cuando llegó aquí se bajó del avión y empezó a meter bola desde que se bajó ahí en el aeropuerto y pues definitivamente ¿verdad? que es un jugador bastante interesante para un equipo pues que tiene un potencial algo algo interesante ¿verdad? por decirlo así la plantilla tienen a Renaldo Bochman tienen a Oxy Branch ¿verdad? que su fue su adquisición de Free Agency bastante ¿verdad? de impacto que pues jugaba el año pasado con los Atléticos de San Germán adquieren vía cambio a Gary Brown tienen a E.J. Crawford tienen a Jonathan Hunt tienen a William Martínez tienen a Miguel López tienen a Will Martínez tienen a Guy Maurras tienen a William Orozco tienen a Jay Sean Page tienen a Oenis Medina tienen a Ubey Uwula ¿verdad? y me disculpan si esa es la forma que se produce su nombre y tienen a Jermaine Miranda que acaban de recientemente adquirir vía cambio desde los indios de Mayagos mirando este equipo Omar ¿verdad? mirando el programa de los Messi de Nueva vimos lo que fue el año pasado ¿cuál es tu expectativa? ¿cómo ves este equipo entrando a la temporada del 2023? bueno yo pienso que honestamente de los mejores offseason que probablemente tuvo un equipo de BCN fue Guaynabo ellos buscaron una reacción mucha gente pues criticó cuando mandaron enviaron a Rolón a Quebradilla que me ponga muy feliz con eso y les voy a explicar yo mismo por qué pero repiten a Krikrik tiene esta experiencia de NBA y meter a bola de todos lados no es un es un 6-5 tampoco es que este es un fútbol inmenso pero para la liga nosotros pues es adecuado traen a Page de Mayagüez que no mucha gente se dio cuenta pero Page pues yo entiendo que para esta liga debe ser un churingal y esa es la posición que probablemente después va a jugar en este equipo con Gary Graham en la 1 y a Davis y lo bueno estos dos refuerzos que son gente ya con experiencia este aquí cuando los refuerzos vienen a veces de sobre los 30 años están en ese range entre 30 y 34 producen bastante bien siempre y cuando estén en condición y el Davis tiene un montón de experiencia y yo creo que les va a ser de gran ayuda obviamente en la 4 tienen a Backman tienen a Orozco o sea el equipo se ve bastante redondo tienen a Ham no lo tienen que empezar necesariamente como otra temporada este y en verdad el equipo se ve bastante redondo que no me gusta este el poingallo para mí Gary Brown es el Donovan Mitchell del BCN y si ustedes están familiarizados con este podcast ustedes saben que yo soy bien fanático de Donovan Mitchell la verdad la verdad la verdad la verdad es que yo pienso que Donovan Mitchell me sentí un punto de otra temporada pero bueno no voy a dejarlo ahí por el punto voy a pensar lo mismo y es bien sencillo no es que no sean jugadores talentosos ni él ni Mitchell ni Brown ni Mitchell es la situación de que yo pienso que si ese es el mejor jugador que tú tienes en tu equipo pues tú no vas a dar un campeonato y lo mismo lamentablemente pienso de Gary Brown si Mitch Crick es el mejor jugador de ese equipo pues yo entiendo que Guaynabo puede llegar el cielo en el límite porque rectamente equipo tiene si Gary Brown es el mejor jugador de ese equipo y ese es su rol como mejor jugador como el hombre que va a tirar la bola en el clutch como el tipo que va a organizar el juego yo desconozco honestamente Gary Brown en seis meses ha pasado de ser el poingal indiscutible de la selección nacional a que lo cambien a Guaynabo después de solamente estar un año en quebradilla y pues quebradilla realmente no tú dirías que el papel no ve ninguna razón específica por la cual lo cambió a menos que quizás ellos piensen lo que yo pienso que Gary Brown no necesariamente te puede dar un campeonato porque él no tiene un skill set que haga tú que haga perfectamente en baloncesto por lo menos no lo ha demostrado aquí es un jugador adecuado pero que para esta liga quizás él piensa que quizás es uno de los mejores tres jugadores del BCN y realmente no lo es pero si él tiene esa idea es un problema vamos a ver entonces cómo se van a repartir los roles en ese equipo de Guaynabo y definitivamente pues debe hacer los play-offs es uno de los equipos más redondos de la liga pero va a estar de parte del dirigente cómo él va a manejar la situación y cómo va a repartir los roles gracias Omar Martínez cómo ves a los meses de Guaynabo en toda la temporada del 2023 la razón por la que quebradilla sale de Gary Brown es por lo que llevo tiempo en esta liga por lo que llevo tiempo diciendo en esta liga tú no ganas campeonato si tu poingar no es elite esos son bien pocos los ejemplos en esta liga tú necesitas un poingar elite los Guartejoch los Ángel Rodríguez los Barea los Carlos Arroyo esos son los nombres Cayito Rivera esos son los nombres de los poingar elite que ganan campeonato lamentablemente Gary Brown pues está el BCN a veces es menospreciado este el BCN sobre todo en estos últimos años está está loaded de poingar bien talentoso y cuando tú vienes a ver los equipos ¿verdad? tienes a hablando de hablando de Guaynabo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijo Omar yo creo que el plus de este equipo es su banco el año pasado yo mencioné que se le iba a ser bien difícil porque de verdad que necesitaban jugadores antes de empezar la temporada tenían cuatro jugadores firmados y no nos preguntábamos qué iba a pasar con Guaynabo pero pues la gerencia ha sido bien diligente y han cambiado todo esto ¿verdad? y ahora mismo este equipo que pueda salir del banco con Onsi Branch AJ Crawford Will Martínez ¿verdad? yo creo que en este equipo en esa cancha de Guaynabo le puede ir muy bien Jermaine Miranda que es buena es muy buena para Guaynabo sobre todo lo que mencionó Omar de Gary Brown yo creo que este equipo le va a ir bastante bien Krik sin duda alguna es el mejor jugador de Guaynabo tiene que ser él yo creo que si Gary Brown acepta su rol ¿verdad? simplemente es un facilitador ¿verdad? y que no es el mejor jugador del equipo de Guaynabo yo creo que este equipo le va a ir bien mejoraron su banco y yo pienso igual que Omar yo creo que la área de oportunidad más grande que tiene este equipo de Guaynabo va a ser el manejo de su point guard yo tampoco soy muy fanático de él pero yo creo que Jason Page que sin duda alguna debe empezar en la 2 ¿verdad? en este equipo de Guaynabo pero yo creo que él puede ayudar junto con AJ Crawford a lo que es el movimiento de balón así que yo creo que por esa parte pues yo creo que va a estar bien me gusta me gusta esa dinámica este equipo se ve bastante versátil si quieren irse un poquito más alto obviamente pues pueden jugar con Bagman con el Davis ¿verdad? en la 3 en situaciones hemos visto hasta Mitch Crick jugando en la 4 junto con AJ Crawford O.C. Branch es muy buena para el equipo de Guaynabo es tremenda firma Jonathan Hahn no lo había mencionado también viniendo del banco sabemos que el tipo de jugador que es sobre todo de que lleva Guaynabo así que yo creo que este equipo es bastante versátil mejoraron lo que es la edad estábamos un poquito veterano el año pasado así que yo creo que mejoraron en eso y yo los veo bien obviamente no hemos terminado el ranking todavía en mi mente no he decidido cómo los voy a arranquear no es de los equipos que yo considero contendores reales al campeonato pero sin duda alguna son contendores a hacer los play-offs así que pues pero sí me gusta me gusta el equipo de Guaynabo y sobre todo nos gusta ir a los juegos en Guaynabo porque vamos allí y luego nos paramos al frente a darnos unos refrigerios y a platicar de cómo salimos a irosos ¿verdad? en 3 overtime porque más rayo parta esos juegos con Guaynabo son horribles yo no sé qué diablo es pero no importa quién sea su poinga o su refuerzo no importa son unos juegos eso ha sido unas rivalidades estos últimos años que honestamente se nos hace bien difícil así que yo creo que este año va a haber candelas yo no veo tan fácil que vayamos allá a Guaynabo y vamos a ver qué pasa mira definitivamente que yo tuve hace unos meses una conversación ¿verdad? con varios compañeros de la prensa que descubren el palo supernacional y utilizaban el término los mechs de Guaynabo están a lo loco y yo decía ¿por qué están a lo loco? o sea estamos hablando de que adquieren un jugador como Oxi Branch que para mí es un jugador que es sumamente honor-rated ¿verdad? he hablado le he tirado flores ¿verdad? desde siempre yo creo que este es un jugador porque a lo mejor en el box score no se ve su impacto pero el liderazgo su veteranía el temple realmente son muchas cosas que Guaynabo no tenía en la pasada temporada ese jugador que ese temple ¿verdad? esa voz que te puede suavizar y sobrellevar en muchas situaciones no lo tenían y ahora lo tienen en él ¿verdad? y obviamente pues fueron bien agresivos en la agencia libre ¿verdad? en buscarlo a él ¿verdad? y lo adquieren yo creo que la narrativa de Gary Brown ¿verdad? en la liga yo creo que se le ha salido un poquito fuera de control ¿verdad? Gary Brown no es un mal jugador ¿verdad? en ningún aspecto de ninguna manera que tú lo quieras mirar no es un mal jugador mira el box score mira las estadísticas del año pasado mucha gente le encanta mirar las estadísticas nada más bueno pero el año pasado este hombre promedió 16 puntos por juego promedió 7 asistencias por juego promedió 5 rebotes por juego o sea fue un jugador que ahora los números estuvieron ahí estuvieron ahí y independientemente de lo que haya pasado con Gary Brown en la selección nacional de Puerto Rico pues realmente yo creo que el público en Puerto Rico ha sido bien injusto con él porque pues obviamente pues Puerto Rico tiene a un José Alvarado NBA tiene un Tremont Waters que ahora en el momento está jugando en la primera división en Francia tiene estos jugadores que ya desde antemano antes ya del momento que Nelson Colón fue nombrado dirigente de la selección nacional de Puerto Rico tú decías Gary Brown tiene problemas va a tener problemas porque si usted conoce el tipo de juego que a Nelson le gusta jugar y el tipo de juego que Gary juegan no necesariamente eran compatibles pero es que eso no significa que él sea un mal jugador es que simplemente su estilo de juego y el que a lo mejor el dirigente que dirige la selección nacional pues es una filosofía diferente que se le dio la oportunidad se le dio de que la oportunidad pues realmente fue una desastrosa en todos los sentidos sí pero no deja de ser un mal jugador y yo creo que realmente mucha gente se le ha ido bien al extremo de decir de que el tipo no sirve y se han ido bien al extremo y yo me quedo wow no tuve una mala temporada el año pasado de que a lo mejor el quebradilla pensaba de que él iba a ser el salvador de la franquicia y que iba a competir contra Lesivo contra Bayamón contra Walter contra Angelito y toda la vuelta pues se quedó corto pero realmente lo que pasó el quebradilla el año pasado no fue culpa de Gary Brown hubo un sinnúmero de situaciones incluyendo la suspensión del mejor jugador de ese equipo si no lo recuerdan y aún así tuvieron más victorias que derrotas a pesar de todas las adversidades que tuvieron yo creo que se le ha ido un poco la mano yo creo que los movimientos que los Mercedes Benavos han tenido son para mí excelentes tienen de todo un poco tienen un Gary Brown Puengal elite nativo de que sea el mejor Puengal en Puerto Rico no lo es pero está por ahí está en la son bien pocos los jugadores en la posición de uno que tú puedes decir este tipo es mejor que ese chamato son bien pocos tiene a Mitchell Crick me devuelo a profesional tiene un Oxydon que ya mencioné le tiré de flores tiene un Jason Page que para mí a mí me encanta ese jugador de verdad que es una movida súper underrated tiene un Ed Davis que a lo mejor no va a ser vuelvo y repito el jugador que te va a meter 30 puntos por juego pero el tipo a nivel de su rol lo va a jugar a perfección y él es el jugador perfecto que necesita porque los que mencioné tanto a Gary Brown Mitchell Crick Jason Page le gusta asomar la bola un tipo que haga el trabajo sucio todo lo que no le gusta hacer ese chamaco lo va a hacer porque le gusta hacer ese es su trabajo no va a tener ningún problema con jugar su rol eso es positivo tienes un veterano como Jonathan Hunt tienes un veterano como William Orozco siguen teniendo a Renaldo Buckman que obviamente sabemos que sus mejores años pasaron pero sigue siendo un jugador que te puede dar unos minutos de calidad tiene un buen equipo tiene un buen equipo en mi opinión estoy con Martín en el sentido de que todavía es muy temprano para ver realmente dónde están clasificados a nivel del movimiento de los demás equipos y cómo se va a la vuelta hay que tomar en cuenta de igual manera cuándo Gary Brown se reporta a practicar o cuándo Gary Brown se reporta a jugar es una gran pregunta pero aún así teniendo un Jason Page teniendo un Mitchell Crick teniendo un Davis yo creo que tiene un equipo bien respetable tienen a E.J. Crawford desde la primera temporada sabemos que el año pasado pues la situación de que él fue un préstamo jugó con Wynow pero fue un préstamo tuvo que regresar a Ponce luego pero hubo un sinnúmero de sesiones a nivel de su rol en Ponce que entonces se lo devuelven a Wynow en son del cambio yo creo que E.J. ya está en su casa ya está claro this is what I have to do también es bien favorable yo creo que es un buen jugador que no es una super estrella pero otro jugador de calidad tienen muchos jugadores de calidad que yo creo que bien favorables con lo que han hecho a mí me gusta mucho el off-season de los Mercedes Wynow sé que mucha gente por ahí en la prensa que no está muy de acuerdo con eso pero yo creo que los movimientos son bien interesantes de que si se meten en los play-offs o no pues eso es otra cosa pero bueno dime Omar ¿qué es la que hay? yo quería añadir yo espero que y yo espero no porque no vamos a tirar la tierra del jugador yo espero pero él debe estar preparándose porque él es un jugador orgulloso y este año no está fácil porque no solamente es que él se tiene que preparar para perseguir a Waters a Angelito y a Hutch el número que Martín está buscando son seis hay seis equipos que han anunciado refuerzos tienes a Evans a Peyton y tienes a Holloway en Quebradilla nuevamente y probablemente hayas visto el todo en Humacao el de Santurce cinco el de Santurce cinco y el de San Germán seis eso es un montón oye Omar ahora que tú dices ese dato ¿cuántos fueron últimas que pasó eso? porque en el BCN tanto equipo con refuerzos eso es bien está brutal eso pero eso eso te demuestra también que la liga ¿quiénes han sido los últimos dos campeones del baloncesto los últimos los últimos campeones del baloncesto supernacional? para que los de Bayamón capitales de Alessio que ellos tienen en común tienen los dos mejores armadores de la liga los quieras clasificar uno o dos como sea el orden que usted lo quiera esos son los dos mejores armadores eso ya la liga reconoce que para yo poder competir contra los adhesivos contra los Bayamón y tener un armador de calidad de que sea de que sea mejor o que no sea mejor pues eso está a discreción de su gusto de su criterio quién es mejor que quién pero definitivamente que tú ves cuando tú ves los nombramientos de los diferentes refuerzos en la liga pues sí definitivamente que es bien chocante porque estamos acostumbrados a una liga que by default hombre grande y estamos viendo no 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 necesita un armador de elite un jugador incluso el de adhesivo que hablaremos de él el gemelo es otro jugador que en el papel mucha gente piensa que no pero Aaron Harrison es un jugador que le gusta más jugar la uno que la dos y la tres que la gente lo tiene lo tiene por ahí programado como un shooting guard slash more forward pero realmente cuando tú miras la tacita de café que se ve en el NBA donde mejor lució fue cuando le dieron la bola en la mano y él podría administrar porque él no es él no es un mete bola es un jugador que administra el balón y que va a hacer otras cosas que lo que el adhesivo necesita pero lo haremos ahorita de adhesivo pero sí sí definitivamente que es una muy buena observación y estoy completamente de acuerdo contigo los movimientos que los equipos han hecho mirando estos armadores que están trayendo y es bien interesante definitivamente así que vamos ya vamos entonces a hablar un poquito de el tercer equipo del episodio y no es para menos los capitales de adhesivo hablemos verdad de este equipo este equipo pues también tuvo una reestructuración completa desde el tope sabemos la situación lamentable que pasa con el equipo de los capitales de adhesivo lamentablemente tuvieron problemas financieros en la recta final de la temporada del 2022 hay rumores de que los problemas financieros se estaban arrastrando desde el 2021 pero bueno en fin pues el equipo verdad que estaba liderado por el Fabián Eli y Anuel AA pues pasa a manos de un nuevo apoderado y el apoderado se llama José Manuel Bousset tiene un nuevo dirigente Tony Reese verdad que va a ser el dirigente de este equipo ya tienen dos refuerzos nombrado Aaron Harrison que fue el jugador que mencioné verdad y entonces tienen a un jugador que mucha gente conoce en esta liga y no es para menos ha sido el jugador más valioso de esta liga y es el señor Paris Mass verdad dos jugadores que realmente bastante interesante estos dos nombramientos de los capitanes de adhesivo y su plantilla pues tienen a Joshua Colón tienen a Walter Hodge tienen a Wilfredo Rodríguez tienen a Jonathan Rodríguez tienen a Christian Pizarro tienen a Víctor Liss tienen a David Huertas tienen a Chris Gastón tienen a Juan Muñoz tienen a Devon Collier tienen a Dennis Clemente tienen a Raymond Sintron que lamentablemente no se espera que esté disponible para la temporada de 2023 pero sigue estando en la plantilla y tienen a Brandon Boy ese es el equipo de los capitanes de adhesivo Martínez mirando este equipo de los capitanes de adhesivo que el año pasado dominaron la sección A con marca de 22 y 10 y se quedaron a un solo juego de empatar con Bayamón con la mejor marca de la liga y si hubiesen empatado los dos equipos con el mismo récord hubiesen quedado ellos como el equipo número uno por el factor de tiebreaker porque dominaron a Bayamón en los dos partidos que jugaron en la temporada regular se quedan cortos en la semifinal se eliminan con todos los atléticos de San Germán ¿cómo tuviste este offseason de este equipo y cómo ves este equipo en miras a la temporada del 2023? pues mira el equipo de adhesivo yo sé que hay muchas personas hace ya tiempo esperando que ellos que estén en la baja que no lleguen a ningún lado el equipo de adhesivo ha atormentado a los fanáticos del BCN por mucho si no eres fanático de los capitanes y mucha gente le tiene miedo hace sus análisis basados en los capitanes de adhesivo inclusive escuchamos mucho las frases en las redes cuando juguemos con adhesivo vamos a saber no estamos parados y no es para menos ha sido el equipo de la década o las décadas lo que sea y nos gusta admitirlo o no pues es la realidad han sido bien dominantes y este miedo este miedo hacia los capitanes de adhesivo hace que muchos analistas puedan pensar que adhesivo ya está acabado que es un equipo viejo que no va para ningún lado que a lo mejor no hacen los playoff que olvídate tú pero yo no creo eso yo creo yo este es uno de los equipos que yo veo como contendores al campeonato las dos bajas que tuvieron a diferencia sin nivel bajas significativas a diferencia del año pasado pues obviamente Raymond Cintros por la lesión y Joven Villegas que ahora pertenece pues a los vaqueros de Bayamón yo pienso que Walter cuando se acababa la serie en una entrevista pues fue bastante honesto y dijo mira nos quedamos sin piernas y fue parte de lo que yo dije yo cuando se acabó la temporada yo hice un comentario de que tratar de ir por el primer lugar posiblemente les costó a ellos llegar a una final porque se quedaron sin piernas están trayendo dos refuerzos por lo menos Paris Bas que ya lo conocemos aquí que debería ser posiblemente una de las opciones número uno o si no es la uno la segunda opción después de Victor Lee ofensiva de este equipo Walter Hodge no está acabado y nada de eso Victor Lee mucho menos de este famoso trío que ha dado mucho dolor de cabeza yo pienso que el más no quiero decir que ha dado pero el que ha bajado su nivel un poquito más es David Huerta si le pueden bajar un poco la carga de trabajo no sé si va a empezar en el equipo vimos que al final de la temporada estaba hasta viniendo del banco pero aquí la clave es como dice Charlie Aaron Harrison porque estoy de acuerdo Aaron Harrison yo lo veo más un armador es curioso porque Arecibo se preparó con dos buenos armadores veteranos bueno Pizarro es un joven veterano ya y obviamente pues Dennis Clemente para ayudar a Walter Hodge en lo que llega sobre todo pero este otro señor posiblemente sea la persona que distribuye el balón en lo que llega en lo que llega este obviamente Walter Hodge pues hay que ver cuando una vez llegue Walter cómo ha funcionado con el equipo cómo está la química si él puede hacer otras cosas si deciden traerlo en otra posición que me sorprendería que no fuera un hombre grande porque parte de las debilidades de este equipo que si le veo pues es la pintura porque estamos acostumbrados a un Arecibo dominante en la pintura que es un problema a los rebotes pues ahora cambian un poquito la filosofía están volviendo quizás un poquito al Arecibo de años atrás que solo tenían un hombre grande y jugaban hasta con cuatro gares a la vez lo vimos varias veces o con un power forward bajito va a ser bien interesante están apostando por lo menos al principio de la temporada en los Chris Gaston Deboncoyer Willy Rodríguez a ver qué pueden hacer junto con Paris Bas jugadores tienen ahí vamos a ver cómo los utilizan siempre hacemos el comentario de que de Deboncoyer nunca juega Chris Gaston es ridículo nunca juega que Chris Gaston si no lo quieren que lo manden a Bayamón porque honestamente no molesta es un jugador de rol que es un excelente jugador pero van a tener que ponerlo a jugar entiendo yo así que este equipo no está acabado yo todavía lo veo como contendor al campeonato Jonathan Rodríguez tuvo una temporada bien cuestionable el año pasado no es usual en él si él despertó un poquito en los playoff contra San Germán si él vuelve a retomar un poquito el nivel que tenemos acostumbrado pues debe estar ahí junto con Víctor Lee los jugadores que ya hemos mencionado pero sí yo todavía los considero contendores al campeonato no estoy diciendo que van a quedar primero ni que son los favoritos ni que están por encima que quizás de un Ponce de un Santurce yo no estoy diciendo eso pero sí están por encima de San Germán que de San Germán hablaremos ahorita pero pues pues sí yo creo que todavía Arecibo tiene para dar todavía y la gente que están esperanzados en que Arecibo desaparezca pues yo creo que tienen que esperarlo un poquito más no va a ser este año pues esa es mi opinión gracias Martínez Omar cuéntame ¿cómo ves a los capitales de Arecibo en Miras en torno a tu temporada del 2023? ¿cuándo llega Walter de la Liga de Wakanda? ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? yo es que sabía que diga la cosa ay muy mal mira la verdad es de nada mira la realidad es que sí están acabados no pero voy a explicar por qué suave 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 que voy por ahí suave te digo ahí a ti yo no sé que no tan suave eres tú mira que suave oye tú sabes por qué están acabados este año porque están acabados el año pasado aquí yo dije que la razón por la que yo no pensaba de que Arecibo este iba a poder tener el campeonato el año pasado y me frustré tanto y lo voy a aceptar aquí las dos veces que habíamos perdido con ellos es porque tú tienes un núcleo de jugadores de sobre 35 años en una liga tan fuerte que tú no sabes cómo cuando lleguen los playoff ellos van a dónde va a estar la estamina exactamente eso fue lo que pasó al que piense que San Germán es el mejor equipo carecibo jamás es la vida San Germán es el mejor equipo carecibo pero Arecibo se quedó sin pierna y en los últimos dos juegos bueno acuérdense del quinto juego en San Germán que literalmente Pachi tuvo que usar el banco y se criticó mucho pero ¿por qué? porque es que no tenían pierna y tuvo que venir con Johan Villegas hacer lo que pudo y con otros jugadores porque Arecibo no tenía pierna no estaba acabado este año estaba acabado el año pasado pero ¿cuál fue la solución que yo dije el año pasado? la que hicieron esta ellos buscaron dos refuerzos que los carguen porque París Bar no viene aquí a ganar la liga en rebote París Bar viene aquí a tratar de meter 25 todas las noches que el ego de Arecibo se lo permita pues son otros 20 pesos eso hay que esperar pero Arecibo buscó dos refuerzos para que los cargar y al igual que mencioné con Guaynabo si si Garibro no es el mejor de ese equipo y acepta su rol Guaynabo puede llegar bien lejos si los cuatro jugadores de Arecibo o sea Rodríguez Hodge y Huerta y ¿cuál es el otro viejito que se me escapa? Víctor Lee y Víctor Lee no espérate Víctor Lee no Víctor Lee Víctor Lee me te mano todavía no chavé con Víctor Lee ¿y Huerta no? no ¿qué hace? ¿quién es el MVP? este tipo tiene unos estándares ya no está ¿quién es el MVP? ¿quién es el MVP? ¿quién es el MVP? ¿cuál es el regular? ¿y en la semifinal? ¿por qué no jugó? perdón 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 nada ellos buscaron dos refuerzos que los cargaron y si ellos están dispuestos a echar para atrás y dar que estos dos tipos los caigan especialmente París Bar todavía ya David lo hizo ya David ya David aceptó venir del banco eso es bueno para ellos ¿y qué pasó? en esa semifinal el mejor de los tres que jugó probablemente fue David ¿me entiendes? porque era el más fresco que estaba yo creo que Huerta fue bien perdóname Omar te interrumpí sigue, continúa no, no Huerta fue bastante honesto como lo mencioné él lo dijo nos quedamos sin piernas así lo dijo usamos dos refuerzos jóvenes que nos den otra cosa lo que sí quiero decir es que ellos hicieron lo correcto pero hay algo bien curioso ojo con eso yo no estoy diciendo que son el equipo favorito cuando un equipo históricamente trae refuerzos para que te carguen eso nunca termina en campeonato repito repito cuando un equipo trae refuerzos para que te carguen eso nunca termina en campeonatos casi nunca hay excepciones bien raras claro que sí y ¿saben por qué? porque eso quiere decir que tus nativos no están en las mejores condiciones te va a dar para llegar a una semifinal para llegar lejos a los playoffs pero entonces porque si tus nativos no están en las mejores condiciones el otro equipo pues sabes que puede hacer lo mismo que tú el otro equipo puede cambiar también los refuerzos y esa es la cuestión por eso los nativos en esto son clave ojo también con esa parte pero en este caso también Hodge Hodge no fue que fue sincero todos lo vimos lo que pasó claro independientemente de eso pues cuando yo soy por ejemplo vamos a poner el ejemplo de San John cuando vino a jugar con Bayamón pues San John vino a cargar al equipo Bayamón pero en ese sentido los jugadores que tenía Bayamón alrededor de San John no fueron superestrellas Arecibo si tiene esa ventaja o sea los tres jugadores de Arecibo principales han sido superestrellas en esta liga candidatos en MVP hermano con que los refuerzos breguen y París Bas te dé lo que se supone que te dé y aunque sea uno de los tres de Caliente todas las noches ellos tienen una posibilidad brutal de ganarte el juego pero esa es la pregunta si ellos pues van a echarse para atrás y van a decir ok estamos en el cuarto quarter París Bas tiene 28 yo no he metido el juego este empate que yo voy a hacer la voy a tirar pues yo soy Vuelta el 8 o se la voy a pasar a París Bas que ya lleva 28 esa es la cuestión si ellos logran hacerle eso y al mismo tiempo lo que les va a dar es mucha paz mental en que van a estar más frescos cuando empiecen los playoffs es un equipo sumamente peligroso ¿me entiendes? pero eso va a descansar en el trabajo que París Bas va a meter más va a descansar en el trabajo que Harrison vaya a hacer aunque lo bueno Harrison te lo puedes cambiar por otro mete bola en cualquier momento y los roles pues que ellos van a asumir porque París Bas en San Germán mete a 30 para que ellos perdieran por 20 la gente sabe que París Bas mete la bola pero no no le da el crédito porque nunca fue un ganador porque París Bas lo que jugaba era con tres tipos en el parking en San Germán cuando estaba en San Germán pero ahora tiene equipo tú sabes y si ellos nuevamente aceptan su rol y determinan que era el mejor jugador de Arecibo ese equipo vaya al Verdeo le voy a hacer una pregunta antes de la pregunta una verdad porque sé que mucha gente va a escuchar los comentarios de Martín en torno a los refuerzos dominantes verdad y siéndose los mejores jugadores él mencionó verdad hay unas excepciones obviamente rápido la gente del tope de la mente se va a acordar la pequeña dinastía que tuvo Nelson Colón en los Leones de Ponce verdad donde pues su menor jugador era Mike Harris y ese equipo verdad cuando tú miras los refuerzos y cómo se cargó verdad y Mayagüe en algún momento con Don Ty Smith verdad también fueron jugadores pero realmente cuando tú miras el colectivo de los equipos ganadores que han ganado el campeonato mayormente el jugador que domina muchas veces es el jugador nativo Arecibo Walter Hodge David Huerta Bayamón Ángel Rodríguez Javier Mojica Cristian Dalmao en Bayamón el área Ayuso en algún momento verdad eso es lo que se refiere verdad por eso quiero hacer porque la gente rápido va a escuchar simplemente sí va a escuchar va a escuchar media frase nada más y decir no pero este jugador hay sus excepciones pero busque la historia y vas a ver que muchas veces el jugador nativo realmente es el mejor jugador a pesar de que hay buenos refuerzos con la excepción obviamente de esa dinastía de Ponce cuando esos tipos estaban allí con Nelson estaban difícil pero bueno la pregunta que les voy a hacer y es en torno a Arecibo Arecibo tiene o tuvo el mejor jugador defensivo de la liga por las pasadas tres temporadas y de repente no está en la plantilla del equipo este año me refiero a el ONU están de acuerdo con la decisión de pasar la página con el ONU ¿verdad? vimos que el año pasado en la semifinal estaba arrastrando la pierna literalmente están de acuerdo con que hayan cambiado la mentalidad a tal vez hizo un equipo más joven más ofensivo o piensan que eventualmente eso les va a pasar factura ¿verdad? no tener esa presencia defensiva en la parte de atrás de la defensa yo pienso que ellos van a reaccionar a lo que suceda ahora mismo el equipo campeón es Bayamón Bayamón no juega con hombres Bayamón no Nelson Colón históricamente si buscamos su background desde dirigente de San Germán a él no le gustan los hombres grandes de más de 6.8 o más de 6.9 así que y podemos decir un montón en la lista incluyendo en el equipo nacional ahora que es dirigente yo creo que Arecibo está apostando a eso yo pasaré la página sí con el ONU si la pasaría con el ONU no necesariamente con la estrategia me explico vamos a ver cómo se comporta la cosa si en un momento eso no está funcionando y Arecibo se da cuenta que lo están dominando de rebote lo que tiene que hacer es hacer una llamadita y buscarse a Braima todo lo que tienen que hacer no le quiero dar consejo a Arecibo pero ¿saben qué? eso es todo lo que tengo que decir un jugador con esas características no debería ser el ONU a menos a menos que tú puedas sobrevivir y el ONU llegue descansado con piernas frescas él a lo más seguro va a estar por ahí paseando por Arecibo y lo puedas traer para playoff o final de la temporada ahí entonces sí pero para quemarlo en un tren típico de juegos es complicado ok Braima para hacerte la aclaración Braima está en los planes de los Mercedes Guaynado le hago verle a la salvedad al momento pues obviamente no lo confirman porque Braima está jugando en el exterior y pues no va a haber manera de traerlo el principio de la temporada pero exacto pero sí está en conversaciones con los Mercedes Guaynado y te lo puedo decir ¿verdad? porque sé lo que está pasando backstage buena información lo que pasa es que si cuando fase la fecha de límite de que no puede firmar un jugador que ya participó en otro equipo pues no pueden tampoco quedarse con el David ese es el chistecito pero nada vamos a ver veces así Omar el ONU ¿te gusta la decisión de Alecío de simplemente pasar la página con él? Tienen que hacerlo el problema del ONU es que el ONU más o menos está entrando a la misma edad que los otros cuatro y jugadores de Alecío Rodríguez Huerta y Liz por tal razón pues tener que hacerlo que si les va a hacer falta un centro de defensión definitivamente qué otro equipo puede traer el ONU especialmente desde que voten el primer refuerzo definitivamente puede pasar pero el ONU en esta liga si tú lo empiezas el primer día de la temporada hay una gran posibilidad de que no haya los playoffs tampoco o lo traes mucho más tarde o sea lo traes para playoffs porque él definitivamente pues esa es su casa si ves que realmente te hace falta y los otros cuatro están frescos pero empezar con él refuerzos que vienen de lesiones a la edad que él tiene él puede estar en la mejor condición física y bueno si él lo firma mañana yo espero que no se lesione pero es bien poco probable que con la carga que demanda esta liga él llega a los pleones aunque sea 50% honestamente y hizo un esfuerzo sobrenatural el año pasado para tratar de darle algo en esa semifinal y no pudo yo pienso que que Arecibo necesita meter la bola y necesita piernas frescas y eso fue lo que fueron a buscar si yo estoy de acuerdo con ustedes yo pienso yo estoy de acuerdo con que Arecibo haya pasado la página con el ONU realmente parte de las cosas que mencioné cuando finaliza la temporada pasada era van a pasar la página era la pregunta ¿verdad? en torno a Arecibo porque pues sabemos ¿verdad? los accolades que ha tenido el ONU en la liga con el equipo ha sido campeón ha sido pieza clave de ese equipo ese equipo yo creo que en gran parte la defensa se deterioró grandemente cuando él deja de estar en el equipo ¿verdad? obviamente estuvo jugando en algún momento pero no era el mismo impacto pues estaba rostrando una pierna pero bueno en fin estoy de acuerdo con ustedes este equipo pues me intriga mucho Aaron Harrison me intriga mucho ¿verdad? primero que nada porque yo pienso que firmaron es el malo que no es ¿verdad? no es el mejor jugador de los dos hermanos ¿verdad? pero la situación con él ¿verdad? pues va a ser bien interesante porque yo no sé si Alexivo tenga la expectativa de que él vaya a meter 30 puntos por juego él no es ese jugador él te va a distribuir el balón va a meter bola va a jugar defensa probablemente va a jugar defensa el mejor jugador del otro equipo yo creo que muchas veces Tony Ruiz se lo va a soltar a ese jugador que sea el mejor jugador del equipo es grande físico y pues realmente yo creo que en gran parte ellos traen a ese jugador para tratar de combinarlo con Walter Hodge el problema está que Walter Hodge no va a estar temprano en la temporada y ahí pues va a ser interesante ver si él puede ocupar en conjunto con sus otros compañeros ¿verdad? pues que mencionábamos ellos traen a Teriz Clemente para atrás en vía cambio tienen a Cristian Pizarro tienen a Jonathan Rodríguez tienen a David Huerta tienen a Víctor Leeds tienen a Paris-Bas va a ser interesante si ese colectivo tiene lo suficiente a nivel de ofensiva para pues obviamente sobrellevar la falta de ofensiva pues que pierden cuando Walter no está eso va a ser interesante porque yo creo que si él puede jugar lo suficientemente bien para mantenerse en el roster y Walter regresa la combinación de él y Walter debe ser bien explosiva porque Walter tiene la peculiaridad de poder jugar con la bola y sin el balón y entonces tú de igual manera pues puedes contrarrestarlo porque Harrison también puede jugar con la bola y sin el balón y pues muchas veces él le puede ayudar a Walter a iniciar la ofensiva y pues obviamente si Walter tiene que terminar la ofensiva pues le permite esa parte y obviamente pues de igual manera pues tienen el lujo este año de que tienen un Paris-Bas que mete bola ¿verdad? que no necesariamente tú tienes que recaer ofensivamente en Walter nada más como el año pasado porque tú tienes un Gustavo Ayón que realmente Gustavo Ayón pues por su parte pues realmente es un jugador que no está en su mejor momento el ONU tampoco es un jugador que es sumamente efectivo ofensivamente su parte es los rebotes y la defensa obviamente sabemos que el año pasado el ONU enseñó al guito al principio de la temporada pero tú sabías que no era sostenible ¿verdad? esa carga ofensiva David Huerta pues que ya mencionamos ¿verdad? que ha venido bajando pero que sigue siendo un jugador efectivo ahora tú poder pues decirle a Walter que cuando Walter venga tú no tienes que meterme 20 plus porque está Paris está Víctor Lee Jonathan Rodríguez David Huerta se puede calentar el mismo Harrison puede meterse 20 puntos de una noche entonces si el colectivo se puede manejar y jugar colectivamente y que cada cuar como dice Omar los egos no se mantengan en el medio ¿verdad? que Walter no venga y diga que es mi equipo yo soy el MVP porque si es su equipo él es el MVP pero yo creo que si el colectivo puede encajar y puede jugar uno para el otro ¿verdad? y cada pueda asumir su rol tiene un equipo bien interesante y lo mencioné el año pasado mucha gente cuando finaliza la temporada estaban diciendo en la inmensa mayoría de las plataformas por ahí compañeros que cubren el barro supernacional era el momento de romper los capitales de adhesivo y yo le seguía recalcando ustedes saben que los capitales de adhesivo quedaron segundos a nivel global ¿verdad? la temporada regular quedaron 22 partidos pierden solamente 10 el único equipo que ganó más juegos que ellos durante el curso de la temporada regular fueron los vaqueros de Bayamón y ellos le ganaron a los vaqueros de Bayamón dos veces de la temporada regular obviamente que el núcleo que ellos le ganaron a Bayamón no fue el núcleo que quedó el campeonato porque Wiley y Dulir no estaban en el momento que ellos jugaron cada cual pero el efecto dice que el resultado en la cancha se definió y que adhesivo les ganó los dos partidos y que Ángel Rodríguez estuvo en los dos partidos así que vamos a ver qué pasa pero yo estoy de acuerdo yo siempre estuve de acuerdo que el núcleo de Walter Víctor David se le diera la oportunidad de regresar en conjunto con Jonathan Rodríguez que pensó que es parte bien esencial de ese equipo que regresaran para atrás y que se les diera la oportunidad de que ese núcleo tuviese la oportunidad de hacer una remontada y ver hasta dónde pueden llegar si este año la cosa no va a pis con bola entonces es el momento de buscar vías alternas pero yo creo que tienen un súper equipo y que deben de estar en la conversación de estar en las seis finales de este año así que lo voy a dejar ahí pero yo creo que ese equipo es legit 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 y en el caso de que las cosas no funcionen con Paris que no funcionen con Aaron Harrison tienen oportunidad de cambiar refuerzos y pues veremos a ver qué tipo de ajustes hacen pero yo creo que ese equipo el colectivo y el núcleo está sumamente bueno y sigue siendo sumamente sólido y sumamente lleno o sea profundo quiero decir perdónenme Devon Collier sigue estando ahí Chris Gaston sigue estando ahí o sea que son jugadores que te quedas como que no estos tipos estos tipos están ahí todavía y que muchas veces mencionamos un montón de nombre y muchas veces hasta se nos olvide que esos tipos todavía juegan ahí so los capitales de Alecío para mí para mí de verdad que están sumamente duros así que vamos a ver qué pasa pasemos al último equipo del episodio y es el equipo de los Atléticos de San Germán equipo subcampeón de la temporada del 2022 un equipo que hizo de tripas corazones ¿verdad? y pues como su frase favorita ¿verdad? y la de su dirigente le dañaron el libreto a muchas personas su apoderado José Cheo Rivera ¿verdad? que ganó el apoderado el año el año pasado su dirigente Eric Asiano ¿verdad? pues como mencionamos ¿verdad? los refuerzos que tienen hasta el momento confirmados estos dos señores pues tienen a Norris Cole ¿verdad? que el este refuerzo que va a traer ellos van a estar repitiendo la combinación del año pasado Nate Mason Rondé Hollis Jefferson ¿verdad? pero estos dos jugadores pues van a regresar van a van a interés tarde y pues mientras tanto ¿verdad? pues van a tener una dupla diferente de refuerzos a nivel del equipo como tal y su plantilla pues voy a mencionar el equipo ¿verdad? rapidito su plantilla tienen a Jorge Brian Díaz tienen a Javier Quiñones tienen a Pedro Pijamán tienen a Gory Venable tienen a Kenneth Santos tienen a Glenn Sanabria tienen a José Rodríguez tienen a Luis Pelago Hernández tienen a Jader Fernández tienen a Josué Erazo y tienen a Eric Ayala también tienen a Irán Huertas ¿verdad? Tienen un equipito bastante interesante a nivel de núcleo como tal Omar te pregunto ¿verdad? mirando el colectivo de los Atléticos de San Germán que tienen este año de 2023 pierden a Oxy Branch pero es un jugador que a lo mejor no a nivel de Box pues sabemos que no a lo mejor es el jugador que mucha gente va a llamar la atención tanto a sus números sabemos que es un jugador que ha sido líder de ese equipo por pasadas temporadas tuvieron el año sorpresa el año pasado ¿dónde tú ves a los Atléticos de San Germán entrando a la temporada de 2023? No voy a decir eso por poco digo una para la Fremia aquí este es el año que este dirigente pero este es su mayor reto pues la realidad del asunto es que San Germán va a descansar en lo que haya mejorado los jugadores que el año pasado le dieron la oportunidad porque la firma más importante que hicieron probablemente fue la máquina para limpar el tabloncillo porque realmente no firmaron a nadie perdieron Oxy Branch y ya ¿y tú no estás seguro que hayan comprado una máquina nueva a la mujer la alquilaron yo dije que fue nueva bueno dijiste que la compraron si la compraron bueno la primera puede ser no bueno yo los vi pasándole el blower a la cancha bueno hay que mencionar que cuando ellos le pasaron el blower luego de la suspensión que hubo otro escenario donde estaban secando la cancha ellos contrataron una compañía que se dedica a ese tipo de trabajo así que a lo mejor van a contratar a la compañía toda la temporada ¿verdad? veremos a ver pero honestamente tremenda adquisición pero pero fuera de eso Erigallada sabemos que está jugando afuera debe venir debe y es porque gente si usted juega en BCN usted sale de colegio y juega en BCN tiene la experiencia de jugar en Europa no importa puede ser la liga de Islandia y si usted tiene esa experiencia usted definitivamente va a mejorar como jugador porque está convirtiendo como un profesional está viendo otro tipo de baloncesto y eso siempre te suma nunca te va a respetar aunque no juegue aunque sea en las prácticas pero la realidad es que ellos van a descansar en lo que estos jugadores hayan mejorado los sanables los hallaras fuera de pelacoco alguien que ellos puedan traer abajo del palo pues todavía no sabemos el grazo el grazo es alto pero pues si tú lo quieres ahí matar con alguien con un refuerzo está difícil ¿me entiendes? y yo haciendo el Richard y dos jugadores otros jugadores altos que ellos tienen que creo que los dos miren 6 y 7 Charlie los mencionó Villagrán y el otro se me escapa tiene un nombre americano Villagrán Villagrán o Villarón Villarán Villarán es que Villarán me sonaba como a los chavos del ocho Pedro 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 Villarán el mide 6 y 8 y tienen a Glory Venable que mide 6 y 7 pues ellos dos yo traté de buscar a ver pues quiénes eran realmente ellos estuvieron ahí en ese equipo el año pasado y prácticamente no vieron minutos pero pues aparentemente llama a que esos dos pues serían los que pues algunos de ellos dos pues empezaría a coger minutos este año a ver qué le puede dar pero pues hasta que no juegue y se vea que pueden ser parte de la rotación de un equipo de BCN pues no sabemos nada también este equipo ya no es el equipo de San Germán que llegaba a tu casa y ellos iban a cualquier sitio y esperaban perder ahora vienen con este estima de sus campeones inclusive digo en una entrevista que ellos tienen que seguir manteniendo su mentalidad de underdog para que esto pueda funcionar y por eso es que todavía a Eddie está dándole a la vuelta del libreto y el libreto y el libreto pero ahora la verdad ellos son los subcampeones del BCN y ellos lo saben hay que ver cómo esa mentalidad se ajusta porque honestamente y pues la gente de San Germán se puede molestar conmigo no se preocupen yo no le voy a ir nunca por allá no hay nada que buscar ahí en San Germán pero pero ya yo vi el portacoel y no tengo que este tiene una agenda con los atléticos pero ahora tengo yo una agenda con todo el mundo este pero la realidad es que San Germán en el papel restaron no sumaron yo honestamente ahora mismo tomando en consideración los dos buenos refuerzos que tienen es la única carta que tienen para poder subsistir gracias Omar Martínez cuéntame cómo ves a los atléticos de San Germán en mirar la temporada del 2023 mira no nos digamos mentiras aquí ninguno de los tres tenemos el valor de dejarlo fuera de los playoffs pero uno viendo ese roster si no fuera si no fuera por lo que llegaron por lo que hicieron el año pasado estuviéramos diciendo ah esos van a llegar nueve pero nada eh si no sumaron obviamente la pelea de Don Cee Branch pues es un golpe duro para ellos todavía Eddie anda llorando por ahí en las redes y en los programas diciendo yo no sé Eddie anda diciendo por ahí que intentaron negociar y que el apoderado trabaja el manager del jugador trabaja para Guaynabo que eso estaba cocinado ya ya ustedes sabrán de hecho Eddie todavía anda molesto lo escuché los otros días en una entrevista que porque no fue el dirigente del año inclusive fue más allá porque él no pasa las páginas inclusive está diciendo ahorita mencionaste lo de Gary Brown y Nelson Colón y me vino a la mente que le anda diciendo de Jorge Bryan que todos estos jugadores que jugaron para él perdón la redundancia en la selección ya no están ahí porque como eran de su grupo los quisieron borrar a todos esa es la teoría de él así que pues él sabrá pero hablando más de lleno de San Germán ver la nota positiva Erich Ayala como mencionó más yo creo que es el jugador tuvo unos muy buenos momentos el año pasado en playoff yo creo que el jugador alza la mano ya el dirigente lo dijo esperamos más de él necesitan más de de Fernández he escuchado que está trabajando más con su físico pero sabemos la clase de jugador que es sus dos buenos refuerzos hermano la otra mejoría que pueden tener es que Moni Rodríguez no puede jugar peor de lo que jugó o sea la única forma que él pueda jugar peor de lo que jugó en estos playoff por lo menos en la final es que es que no sé que él no que desaparezca que no juegue porque él al contrario él no solo jugó mal él llegó a ser un estorbo en el equipo porque tenía que darle quizás quizás algún otro jugador no sé quién pudo haber aportado por lo menos cuatro rebotes y seis puntos él ni eso fue una mala temporada él lo admitió él dio su versión de por qué estuvo mal no la voy a repetir pero verdad porque es una historia que honestamente me da vergüenza ajena repetirla pero el peor no puede jugar así que si él juega un poco mejor eres allá la mejora pues honestamente van a dar candela y yo voy más allá que lo hemos mencionado cuántas veces veíamos que los equipos iban a San Germán y había 100 personas la mayoría familiares o personas que prácticamente llevan yendo a los atléticos hace 60 años pues qué sucede pues ahora van a tener cancha llena tienen casi todo vendido y esa energía pues es distinta ellos no van a perder muchos juegos de locales así que pues entre una cosa y la otra hablando un poco más en serio pues sí no los veo no los veo contendores al campeonato ustedes me perdonan o sea para nada van a llegar a una final ya no van a coger de bobo a nadie este año ya ellos los conocen ya saben ya saben lo que pasó así que pero deben hacer los play-offs así que pero sin duda alguna el equipo para responder la pregunta concretamente el equipo recto el equipo no sube vienen a dañarte el libreto el 23 para Bayamón a dañarte el libreto ah el 22 el 22 quién sabe quién sabe o sea mira la verdad es que el equipo de esas Germán el año pasado ganó 18 juegos perdió 14 equipos que quedaron por debajo de ellos los Pirates de Quebradilla verdad pues que hay que ver verdad el fin y al cabo quién finaliza con esa plantilla pues sabemos que cambiaron a Gary Brown adquieren a Taekwondo adquieren a Besabes tienen unos jugadores bastante interesantes ya pues confirman verdad que van a tener un equipo ahí son los Pirates de Quebradilla perdieron solamente un juego más que los Inders de Mayagüez verdad el año pasado vinieron de menos a más vamos a ver verdad que qué hace Christian Dermal con ese equipo los Inders de Mayagüez pero de igual manera los Inders de Mayagüez finalizaron con 17 y 15 se quedaron ahí tocando la puerta los Gigantes de Carolina ganaron 14 juegos nada más perdieron 18 sabemos que obviamente con el entizar que tenían de equipo pues ya mencioné al principio del episodio es una cosa bastante complicada verdad pero tú pensarías que si George Condit y Tremont Woods están desde el día 1 y están la temporada completa ese equipo va a dar mucho de qué hablar los Gigantes de Carolina y tú deberías pensar que van a ganar más de 14 juegos de lo que fue lo que ganaron el año pasado y los Mercedes Guaynabo de igual manera un equipo que ganó 14 juegos nada más pero cuando tú miras un Mitchell Crick tú miras a un Gary Brown tú miras a los que ya mencionamos del equipo de los Mercedes Guaynabo yo pienso que los Mercedes Guaynabo también es un equipo mejorado ¿a qué me refiero? que la brecha se cierra y San Germán le resta a su equipo con Oxi Branch y pues realmente pues yo creo que ellos van a depender de de tres jugadores de tres jugadores y no voy a mencionar los refuerzos los refuerzos tú sabes lo que tú tienes con ellos ¿verdad? pero ellos van a depender de José Moni Rodríguez que vino en una excelente condición física tengo que darle crédito al jugador el jugador vino en una excelente excelente condición física a los campamentos yo creo que ¿verdad? el acepto del reto de que no le fue bien la temporada pasada y que viene a mejorar esa parte ellos están apostando ¿verdad? a que jugadores como Josué Razo ¿verdad? continúen mejorando a nivel de su producción y pues como mencionaron los compañeros Eric Callado ¿verdad? y pues si Glen Sanabria sigue mejorando pues de igual manera ¿verdad? pues va a ser interesante pero el pleito emocional cuando tú juegas a las emociones de los jugadores ¿verdad? y pues eso llega a un pico el año pasado llegó un pico en la final y eventualmente pues Bayamón pudo estabilizar la cosa y como yo mencioné al final de la temporada pasada esa serie llegó a 6 pero debió haberse acabado el 5 obviamente se llamó la situación con la cancha pero nada llegaron un pico y tuvieron que bajar porque hay un máximo que tú puedes llegar con la emoción hay que ejecutar obviamente ya tuvieron un sinnúmero de situaciones sabemos la decisión de Trey Mason tuvieron que traer a Nori Skoll durante el transcurso de la final un escenario casi imposible de que el jugador sea exitoso ¿verdad? a pesar de que es un jugador muy bueno vamos a ver qué pasa pero yo creo que como dicen los compañeros ya ellos no van a venir del anonimato a sorprender a muchos equipos ellos tienen el target no fueron el equipo campeón pero llegaron a la final ya todo el mundo sabe quiénes son ellos ya ellos tienen el scouting report de muchos de esos jugadores ya está ahí porque ya se vieron en el baloncesto supernacional ya se vieron jugando roles protagónicos en el baloncesto supernacional ahora tú haces los ajustes defensivamente si tú eres el equipo contrario tú sabes qué esperar del sistema de juego delicaciano quien estaba debutando como dirigente el año pasado y pues vamos a ver verdad cuanta mejoría realmente los atléticos de San Germán van a tener yo anticipo desde ya no van a ganar 18 huevos esta temporada entonces hay que sacar cálculos si realmente van a entrar los playoffs como hemos mencionado durante el transcurso de este episodio la realidad es que es muy temprano al momento de la grabación mencionar quién va a hacer los playoffs y quién no verdad porque hay que alinear quién va a llegar temprano quién no va a llegar qué refuerzos van a finalizar verdad empezando la temporada etcétera 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 pero al momento de la grabación yo veo ese equipo más flojo de lo que se estaba en el año pasado simplemente el mero hecho de que vamos a mencionar de que Oxi Branch no es el super jugador ni va por el estilo porque no lo es entonces la gente va a decir nada que perdimos en Oxi Branch ese tipo el boxcord perdieron liderados y eso pasa verdad y pero vamos a ver verdad a nivel de la producción pues yo estaba apostando de que Ariayala José Erazo Clem Sanabria Moni Rodríguez produzcan a nivel numérico lo que Oxi Branch abandona es posible no se está pidiendo esto no se está pidiendo aquí que yo creo que es bastante posible vamos a ver esa parte pero yo veo ese equipo verdad que todavía están tratando de jugar y repetir el libreto del año pasado yo creo que ya no son los underdogs underdogs fue el año pasado este año hay expectativas y ustedes fanáticos de San Germán y la franquicia deben de ponerse los pantalones big boy pants como dicen los americanos y a qué me refiero en esto hablen como una franquicia elite porque mucha gente cuando yo hablo con la fanática de los atleticos de San Germán me dicen nosotros somos un equipo elite porque nosotros hemos ganado campeonatos casi igual que Bayamón casi igual que Ponce etcétera etcétera me hablen como los equipos elite no hable como un chihuahua detrás de la rea hable como un pitbull de que usted va a ladrar a ladre de verdad si usted es un equipo de verdad y usted es un equipo elite con todos estos campeonatos y todo demás pues usted ronque no se vive esta película si el equipo pequeño que todo el mundo subestima y esta filosofía y este libreto cambia el guión y ronque hable con la si usted es verdaderamente bueno pues usted hable con la hable con la roncaera como se para el huerto y los capitales decimos nosotros somos uno de los mejores equipos de la liga abre con eso que los vaqueros de Bayamón vienen aquí y dicen nosotros somos un equipo elite y que todo el año siempre han dicho nosotros tenemos que estar saludables y si nosotros estamos saludables le vamos a ganar a quien sea el año pasado esa fue la dinámica vamos a estar saludables no importa que pase la temporada regular nosotros vamos a estar saludables y siempre cuando vayamos a estar saludables siempre digo olvídate de lo que pase la temporada regular nosotros tenemos que estar saludables en los playoffs y vamos a demostrarles quiénes somos y vaquieron sus palabras cambien el libreto demuéstrenle a la gente que ustedes son verdaderamente la franquicia que ustedes dicen que son porque yo veo mucha gente en las redes sociales no que si vamos a les cambiamos el libreto le cambiaron el libreto a un solo equipo a los capitales de recibo y a la liga verdad pues que obviamente pues sabían que estaba esta expectativa de este big matchup entre los vaqueros de Bayamón y los capitales de recibo ese era como que el dream matchup porque esos dos equipos llegan roncando por ya toda temporada y no se dio no se dio el año pasado y la temporada tampoco la temporada anterior tampoco se dio la situación de la lesión de Ángel ustedes cambiaron ese libreto pero no pasa nada porque a Bayamón no le dañaron el libreto Bayamón salió a ganar un campeonato y se llevó al campeonato cambien el libreto ustedes y es un reto que yo le hago a la fratical a los aléctricos de Salermán pónganse en el pantalón y ronquen como debería de ser de que ustedes dicen y que son múltiples veces campeones del baloncito supernacional y pues hablemos con la propiedad ¿verdad? que es de que mira no somos una franquicia grande ¿verdad? porque pues tienen 14 campeonatos pues hablen como son pues usted no ve a los Boston Celtics y a los Lakers diciendo ah nosotros somos los underdogs no, no, no esas son las franquicias del líder de la liga del NBA usted ronque como es no se viva esta película ni ya it was cute fue bonito el año pasado ya le salió llegaron a la final tenían como que esa emoción del mundo contra nosotros ahora es Westbasket y demostrar si verdaderamente son el equipo que ustedes dicen que son en el papel yo no se la compro yo no lo creo pero pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero bueno esto ha sido todo por el episodio 138 de la dimensión que nosotros llamamos Sports House Podcast vamos a continuar hablando del Barrio Supernacional por los próximos dos episodios vamos a estar dividiendo como mencioné al principio del episodio los season previews en tres episodios cuatro equipos por episodio y pues más adelante ¿verdad? vamos a estar haciendo clips de cada equipo para pues obviamente yo sé que hay muchas franquicias o fanáticos que son específicamente una franquicia y solamente hay que escuchar qué nosotros pensamos de su equipo que no les importa que nosotros pensamos de Arecibo de Humacao no whatever vamos a sacar los clips ¿verdad? para que usted escuche su franquicia pero mientras tanto gracias por el apoyo gracias por el cariño que nos continúan brindando gracias por el apoyo que le dieron y que le continúan dando al segmento de el chat del BCN ¿verdad? que estamos sacando noticias del BCN o temáticas del BCN gracias al contenido que continuamos sacando que ustedes siguen apoyando de verdad que gracias por eso y recuerden que nos pueden seguir en Apple Podcasts Spotify Stitcher iHeart Radio y Spreaker y de igual manera tenemos nuestro contenido en YouTube así que vaya a YouTube suscríbase seguimos sacando otro tipo de contenido lo que sacamos en Facebook no necesariamente es lo que sacamos en YouTube ni sacamos en TikTok ni en Instagram cada plataforma tiene su peculiaridad ¿verdad? y en YouTube pues trabajamos obviamente lo que es formato de video no solamente lo que es el contenido de las grabaciones de nuestros episodios sino clips, highlights ¿verdad? de cosas que pasan en el NBA en el BCN cuando empieza la temporada vamos a estar sacando highlights del BCN vamos a estar sacando el preview ¿verdad? o el recap de lo que estuvo pasando la noche anterior ¿verdad? así vamos a estar sacando un par de cositas pero por eso tienes que suscribir y de igual manera vamos a estar sacando diferentes segmentos ¿verdad? durante tan mucha temporada así que nuevamente gracias por el apoyo mi nombre es Charlie compañero Martínez Omar nosotros somos Fuerza 2 Podcast siguiente